Perfecto, avísame si estamos filmando, 3, 2, 1 Amigos del Perú, amigos de Santa Cruz Vamos a darle un aplauso fuerte a esta pareja, a este equipo de Jazz Racing Pero más que todo, aquí el señor Willy Cubas en la organización Para el 2REAS TV, fuertes los aplausos ¿Cómo estás Willy? Muchas gracias por darle a Santa Cruz este lindo regalo Esta festividad patronal Emocionados completamente, agradecer de todo corazón al pueblo santepruceño A la familia santepruceña, un local, acá nací en Santa Cruz Nada, pues acá culminando la carrera, ha sido muy trabada, muy complicada Y de todo corazón también agradecer a los compañeros invitados Que se han dado un espacio, han dejado cerradas sus empresas para venirse hasta acá Todo corazón muy agradecido a él y a su Eugenio Sinceramente un fuerte, un poderoso aplauso para ellos ¡Cuántos aplausos para todos los pilotos visitantes! Vamos a lechar las palabras del chino, chino, Jazz Racing en el Perú ¡Qué bueno, ¿no? El público está contento, eso es lo que queríamos dar, eso es lo que planeábamos Porque realmente este es un evento sin fines de lucro Bueno, Javier, muy buenas tardes con todos, agradecidos con la gente que nos estima, nos quiere Y nosotros a ellos, por traer este deporte tan bonito que es Y la verdad, estamos encantados Y muchas gracias pedirles a todos por cuidado de sus niños, ¿no? Que quizás este podríamos ocasionar algún choque o un accidente, ¿no? ¡Un aplauso para el chino! A mí por favor Muchas gracias ¡Corten!